Amor, ¿por qué no comes? No me gusta la religión. Mi amor, papá y yo no tenemos los ojos tan hermosos como los tuyos. Los nuestros son más redonditos, porque vos sos más linda. ¿Más lindo? No, más linda. Sí, vos sos japonesa. Pero yo lo único que dije es que no me gustan las berencenas. ¡Basta, amor! ¡Basta! No sigas. Tómate la graciosa. Sí. Tómate la de un sake. Tómate. Tómate.